Hola, hola chicas, ¿cómo están? Estamos de celebración porque ya somos más de mil suscriptores, así que quédate hasta el final. Gracias por ver el video. Bueno, bienvenidas a este video. Quiero presentarme, mi nombre es Angélica, soy la creadora de Creative Crochet, de la marca Creative Crochet, que hace cuatro años ya llevo trabajando con Amigurumis. Y pues quería hacer este video de celebración porque la verdad estaba muy sorprendida y estoy muy sorprendida porque ya llevamos mil suscriptores, ya ustedes son mil suscriptores, y la verdad no me lo esperaba. Este canal se hizo con otra intención, con otras ideas, como apoyo tal vez a mi trabajo, porque trabajo editando también talleres presenciales acá en la ciudad de Bucaramanga, en Santander, Colombia, porque he visto que me han escrito comentarios desde Chile, desde Argentina, entonces pues acá desde Colombia, un saludo. Y pues lo utilizo más que todo para los talleres presenciales, pero debido a que ya somos mil suscriptores y les ha gustado mucho el video que hice de la osita, pues decidí hacer este video también y ir alimentando un poco más el canal, solo tengo ese video y uno que otro por ahí. Entonces ir alimentando más el canal, quería presentarme con ustedes y vamos a también en este video a despejar un poco de dudas acerca de la osita. Me han preguntado que cómo bordé la nariz, que cómo le coloqué los ojitos, detalles que no expliqué, con qué hilo la tejo, con qué aguja, con qué número de aguja. Entonces todos esos detallitos vamos a explicarlos aquí a continuación y al final podrán encontrar también el patrón en imágenes, porque no me ha quedado tiempo de enviárselos, pero al final está ahí la sorpresa. Bueno chicas, para explicarles un poco acerca de cómo bordar la nariz de la osa, la verdad no tengo en este momento una osa, pero pues tengo este conejito, esta conejita, y la verdad la nariz se borda igual, solo que esta se bordó directamente en la cara y de la osita se borda ese en el hocico, que se teje aparte. Pero el bordado es el mismo. ¿Cómo lo bordamos? Lo bordamos con el mismo hilo con el que tejimos el peluche. En este caso yo uso macramé. Y compramos unas agujitas laneras de estas con ojito grande para introducir la hebra. Y la tejemos de un lado a otro hasta obtener así el triangulito y le hacemos una línea al final. Es súper fácil, súper sencillo, no tiene mucho complique. Y los ojitos, en el caso de la osa, se colocan encima del círculo del hocico, ¿vale? También me preguntaban con qué hilo se teje. Yo lo tejí, como les digo, con hilo macramé, que es este hilo. Y es del gruesor número 2. Gruesor número 2. Y es hilo macramé, acá se llama así, en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, si me ven de otros países. Es el gruesor número 2. Entonces, ¿cómo sabemos qué aguja necesitamos para el hilo? Entonces, yo siempre les digo a las alumnas que cojan la aguja y ponemos el hilo así para saber el gruesor. Para saber con qué aguja debemos tejer según el gruesor de hilo que tengamos, ¿vale? Así la hacemos y si encajo perfecto, esta es la aguja. Yo siempre tejo el hilo macramé con esta aguja que es número 3.5. Es numeración americana porque yo tengo este estuche y pues vienen así en esa numeración, ¿sí? Vienen, no, esta es metálica, me gusta tejer los peluches con la metálica. Pero pues en la, en el caso del mango ergonómico, pues haríamos lo mismo. ¿Sí? En este caso sería con esta, esta es número 3 o con la 3.5 también en ergonómico. No pasa nada. Y también de acuerdo a cómo ustedes tejen, si ustedes tejen muy apretado, pues traten de tejer con una aguja superior, ¿vale? Con ese hilo, con ese hilo, con ese hilo macramé, lo tejo con esta aguja 3.5 en numeración americana. Utilizamos las agujitas de enhebrar, aguja lanera. Y pues chicas, esas son despejando un poquito las preguntas que me habían hecho de la osita para ayudarles. Pues al final voy a hacer, voy a colocarles el patrón en foto. Bueno chicas, para terminar el video ya. Quiero pues al final dejarles la fotito del patrón que me han pedido mucho de la osita. Yo sé que no me ha quedado el tiempo de enviárselo a todas. No he tenido el tiempo de contestarle a todas el correo. Me ha sido muy difícil por el trabajo. Pero aquí decidí en este video dejarles al final la foto para que puedan tener el patrón escrito de esa osita, ¿vale? Quiero pedirles que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones para cada vez que suba un tutorial de un amigurumi, pues les llegue la notificación. También quiero pedirles el favor de que aquí abajo en los comentarios me escriban de qué amigurumi quieren que haga el próximo tutorial. Ahí al inicio del video pueden encontrar un intro, donde van a ver muchas, muchas fotos. Pues un poco, una parte de mi trabajo, de lo que he realizado. Y pues me escriben de cuál de esos les gustaría ver. El que más tenga comentarios, pues ese lo haremos. Lo haremos en el siguiente video. Trataré de hacerlo lo más pronto posible. Hasta un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!